Música Eso que ustedes escuchan de fondo, que se están vacilando, es lo nuevo de esta artista que a mí me encanta, ya se llama Valentina, se llama La Cereza. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bienvenida, de verdad que súper feliz, sabes que te admiro desde hace mucho. Gracias. Me encanta tu voz, es particular, es muy original y creo que sobre el escenario tienes una gracia única. Gracias. Entonces me quedé muy curiosa cuando vi que borraste todo tu contenido de las redes sociales y te reinventaste y regresaste como esta nueva Valentina. Cuéntame como este rebirth de Valentina. Mira, este fue un plan con mi equipo, en verdad, yo quería hacerlo hace ya un tiempo, por eso mismo, porque como básicamente este fue el principio otra vez de mi carrera, o sea, empezando desde cero, con esta música nueva, este cambio de cambio de look. De look. pop, que uno siente como un poquito de todo. ¿Ese cambio musical fue tu idea o es un tema estratégico? Sí, fue mi idea, o sea, yo quería ya hacer ese cambio, o sea, y de adaptar otros estilos a lo que estoy haciendo dentro del urbano. Igual, o sea, mantenerme por mi línea urbana y seguir haciendo reggaetón, pero adapto un poquito de todo, el mismo pop, R&B, etc. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora y con eso es que vengo. ¿Qué edad tienes, Valentina? 22. 22, jovencita, me encanta. Ay, qué chiquita. Óyeme lo que te voy a decir, haz lo que te dé tu gana. Si yo pudiera tener 22 otra vez, yo estuviera ahora en Shanghai, como en Tokio. Te lo digo de verdad. Bien, bien, bien. Porque este es el único momento en tu vida que tú no vas a tener nada que te ate. O sea, si tú quieres cantar ahora mismo de que cosa con gaita, hazlo ahora. Valentina, qué linda. Tú vienes, ¿hay alguien en tu familia que tiene una vena musical? ¿De dónde lo sacaste? No hay nadie en mi familia que cante. ¿Y qué te empoderó lo suficiente como para decirle a tus padres que tú ibas a cantar y arrancar con tu línea urbana? Mira, todo, o sea, yo empecé en verdad por las redes sociales. O sea, yo empecé un día, decidí empezar a subir videos haciendo covers y a través de ahí empecé a cantar aquí, en Santo Domingo. Me empezaron a contratar para música en vivo, etcétera, hace eventos. Y a través de eso fue que entonces mi familia dijo, ok, pues vamos a apoyar. Si tú quieres seguir, exacto. Vamos a hacerlo. Te quiero preguntar, porque esto que estoy escuchando ahora, a diferencia de lo otro, esto se ve muy internacional. Gracias. O sea, desde el sonido de la música, que se escucha grabado diferente a lo que normalmente escuchamos del patio, hasta el video, todo, como está manejando las redes. Entonces, ¿esto es el producto dominicano o de repente hay un avión involucrado? En el video, bueno, Colombia-Venezuela, dos directores, sí. Pero aquí, 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 pero grabado aquí, aquí en red. Pero hay una influencia de... Sí, porque es que se nota, como que tiene un saborcito. Yo amo mi país, pero tiene un sabor de que es muy diferente a lo que se está viendo aquí. Sí, está distinto, está distinto. Entonces, esta canción... No, no, está bien. Esta canción es una colaboración. Sí. Cuéntame de la que está contigo en la canción. Ella se llama Mechi Pieretti, es artista argentina, nuevo talento también. Argentina está full pegado con las cantantes urbanas. Sí, burlada. Y ella, ella realmente compositora, o sea, ella empezó como compositora y ella ha trabajado, ya tú sabes, Thalía Payá. Payá, qué duro. Y nada, ella un día... Hola, Valentina. Ahora conmigo, exacto. Nos contactamos con ella, porque realmente la canción originalmente era para mí, o sea, era mía sola. Y después que ella, o sea, grabamos el primer demo, ella vio como estaba canta y dijo, oye, yo me quiero montar en el tema, como que vamos a hacerlo juntos. Ok, ok. Próxima canción. Próxima pregunta. Valentina, ¿cómo tú estás en las redes? Valentina, música. Música. Valentina, entonces, me encanta, pero cuando te vas a montar en el avión tú y te vas a ir a otros países a mostrar tu música. Pronto, estamos en eso. Porque déjame decirte, yo he visto, la conducta en las cantantes urbanas que hemos tenido es que normalmente cuando se pegan fuera, paso con Nati y Natacha, es que entonces como que explotan o se hacen grandísimas. Entonces, siento que es más o menos por ahí de la onda, irte por, convertirte como en una urbana, como una diva urbana. Sí, eso está en el plan, 100%. Lo que pasa es que, como te digo, estamos empezando ahora otra vez, porque por la pandemia todo se atrasó, pero está dentro de los planes y ahí vamos, trabajando en eso. Mira, Valentina, te hago una pregunta con respecto al estilismo, cómo te manejas, quién decide esa parte. Porque tú vas a ser, y obviamente influencia para las jóvenes que te siguen, y nosotros estamos acostumbrados a cierto patrón con la mujer y sobre todo las latinas, ¿no? Te tienes que ver así, o tienes que estar seca, o tienes que estar grande. ¿Cómo tú manejas por lo menos esa parte? ¿Quién decide tu vestuario? Hoy tienes una bufanda y me encanta, una pañuelita. Yo la uso así también, cállate la boca. Pero, ¿quién decide? O sea, mamá o papá, porque tú eres una chamita. Sí. Viste, eres jovencita. En eso yo soy, o sea, muy yo. Yo como que tengo claro mi flow, mi estilo, lo que yo quiero. Y no, yo no te dice mosca. ¿De qué ha pasado? No, y entonces yo tengo, yo ahora sí empecé a trabajar con un estilista, que aquí me está haciendo el estilismo para los videos, para entrevistas también. Pero yo soy muy de que yo elijo, mira, no, yo quiero verme así, esto, lo utiliza. Tú sabes, tengo como que mi voz en eso. Me gusta porque te veo una joven sumamente segura de ti, y eso es importante, ¿no? Como saber lo que quieres ser y proyectarlo. Y yo creo, indispensablemente, gracias mi amor, la ropa, el outfit es parte de ello y del artista más todavía. Claro. Eso me ha tocado, o sea, me ha dado un poquito de lucha. Claro, porque con tantas influencias que tenemos, ¿verdad? Tú dices, bueno, quiero verme de esta manera, o con qué me siento cómoda, pero quiero ser sexy, pero no necesariamente tengo que exhibir tanto. Claro. Eso es así, o sea, yo con el tiempo he tenido que ir aprendiendo, tú sabes, y ya decidí por mí, ¿entiendes? Y no déjame, exacto. Muy bien. Valentina, querida, ¿cómo te podemos seguir y descargar tu música? Valentina Music. ¿Music o música? Música, música. Valentina Música, para que la sigan, porque la niña va a dar mucho que hablar positivamente. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te seguimos y bajamos? Bueno, ya me dijiste, pero tú, para descargar la música y todo lo demás. Sí, en toda la plataforma, estoy en Spotify, por mí. Así mismo, Valentina Música. Sí. Ok. ¿Sabes lo que tiene Valentina que no tienes tú? Tiene un tatuaje que a Valentina se la dejan hacer y a ti no. Déjame, déjame. A mí no me dejan, déjame que vean esta entrevista en mi casa. Ay, 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 ay. Nadie sabe, nadie sabe, fue escondido, pero no importa, no es verdad que nadie sabe. Mána, pero ponete la camisa en todo, se puso. Porque no, porque bárbaro no es baúl de nadie, mi amor. Chichi, pero tú andas con una cosa. Bueno, como no había nadie en mi casa, yo sabía así. Madre, mira, ¿cómo se llama tu mamá, Valentina? Ninoska. Ninoska, yo tengo tres tatuajes y soy seria y me voy a casar. Es papi, es papi, es papi. Ok, ¿cómo se llama? Emilio. Don Emilio. Atención aquí, don Emilio. Yo tengo tres tatuajes, pago impuestos, ya tengo una casa, un carro y me voy a casar y no ha pasado nada. Todo está bien. Deja que esa niña se haga sus tatuajes. Además, yo lo acabo de ver y de verdad que es súper chiquitito, chiquitito. Además, Ingrid, ¿se va a hacer uno conmigo y con mi mamá? No estoy segura ya. No te van a dejar. Vámonos, vamos. Ay, machado, suelta a él. Vámonos, que nos demora. Mujeres salvones.